Tras haber defendido su título durante siete años, Larry Holmes disputa el título mundial unificado de los pesos pesados ante el jovencísimo Mike Tyson. Atlantic City, 22 de enero de 1988. Muchas, muchísimas cosas habían pasado a Larry Holmes desde su enfrentamiento con Mervis Frazier. Había revalidado la corona con Jason Smith, con David Bay, con Carl Williams, había perdido dos peleas con Michael Spinn, se retiró y ahora estamos ya en el 88, pero entonces había un campeón sólido, un importante, importantísimo boseador diríamos, Mike Tyson. Era el campeón indiscutible de la división que hacía aquí la quinta defensa de su título. Había vuelto Larry Holmes después de permanecer inactivo desde el 19 de abril de 1986 hasta esta fecha, hasta el 22 de enero del 88. Como digo, el campeón ya era Mike Tyson, un jovencísimo campeón de un 80 de estatura tan solo por un 1,90 de Larry Holmes, pero que hacía la quinta defensa del título que obtuvo brillante, brillantísimamente, ante Trevor Pervig, un 22 de noviembre del 86. Fue campeón por primera vez con 20 años, 4 meses y 22 días, el campeón más joven de la historia, más joven incluso que Floyd Patterson, que era hasta entonces el boseador peso pesado que había obtenido una corona mundial con menor edad. Después de vencer a Trevor Pervig por KO en el segundo asalto, había derrotado a James Ropehuesos Smith por puntos en 12 rounds, ya tenía dos coronas, la de la asociación y la del consejo. Más tarde se enfrentó con Piclon Thomas, que cayó bajo los puños de Mike Tyson por KO técnico en el sexto. Pero, posteriormente, Tony Tucker hizo una pelea inteligente, trató de salir vivo y lo consiguió, perdió por todos los puntos, pero perdió al fin y al cabo en 12 rounds. Más tarde llegaría Tyrell Biggs, el medalla de oro en Los Ángeles 84, y cayó fulminado por el terror del Garden en KO técnico en 7 rounds. Y ahora en el 88, en esta quinta defensa, el veterano Larry Holmes, con ya 38 años de edad y 101 kilos 100 gramos, intentaba el más difícil todavía. Aseguró antes de la pelea que estaba convencido, que sabía cómo ganar a Mike Tyson. Era cuestión de enfriar la pelea, boxear, marcharse y no quedarse en la distancia donde el terror del Garden es auténticamente letal. Vamos a ver si lo consigue el árbitro, Joey Cortés, estamos en el primer round. Un combate, desde luego, que había levantado una expectación enorme. Y el campeonato del mundo era un campeonato del mundo de los de verdad, unificado. Se quedó con las ganas, el bueno de Larry Holmes, de igualar y, posteriormente, superar el récord de Rocky Marciano. Aquí se presentaba, por tanto, con 48 victorias y dos derrotas, las citadas con Spink. 34 triunfos antes del límite, un 71% cuando ha finalizado el primer round. Y ahí ven ustedes al jovencísimo Tyson, con tan solo 21 años. Vamos a ver si podemos escuchar lo que indican en las esquinas. Siempre es interesante escuchar las indicaciones de los segundos. Estamos oyendo al viejo entrenador de Larry Holmes, Ricky Giacchetti. Rooney, cariñosamente, ha dado una palmadita en el rostro a Mike Tyson, que sale como un león desde su esquina. Incluso obliga a Joey Cortés a decirle que un momento y comienza el segundo round. Vamos a ver si Larry Holmes, que ya no es aquel Larry Holmes, que nos maravillara a todos, con su llave izquierda y con su juego de piernas por el cuadrilátero, conseguía mantener a distancia a Mike Tyson. Mike Tyson codicioso, como él es habitual, jovencísimo, tan solo 21 años. Este pequeño, pero tremendo tanque. Con dos misiles, uno en la mano derecha y otro en la izquierda. Con 32 victorias hasta este momento, en 32 combates disputados y 28 no-caos. Han oído ustedes bien, un 87% de triunfos antes del límite, casi nada. Uno de los pegadores más grandes de la historia de los pesos pesados. Un boxeador que seguro va a entrar por derecho propio en la historia del pugilismo y que daba una oportunidad a todo el que quisiera. En esta ocasión, al mismísimo Larry Holmes, que había vuelto desde el exilio voluntario, desde su retirada, para enfrentarse a Mike Tyson. Realmente no tenía ningún problema económico Larry Holmes para volver, tan solo la gloria de volver a reconquistar la corona mundial. Y que además estaba convencido, así lo manifestaba todo el que quería escucharle, que podía vencer al jovencísimo Mike Tyson. Casi le doble en edad a Larry Holmes. Ha lanzado esa derecha con muchísima intención. La misma derecha larga que pulverizó a Mervis Frazier, pero le ha faltado distancia, distancia y confianza. Obliga a Joey Cortés a intervenir una vez más. Mike Tyson haciendo lo que no es habitual, con la guardia alta, moviendo el tronco, buscando la forma de entrar. Es un hombre rapidísimo, muy veloz. Está buscando un golpe definitivo. Larry Holmes, en cualquier caso, había acreditado sobradamente a lo largo de su carrera que era un gran encajador. En poquísimas ocasiones se había ido a la lona. Por supuesto, nunca había perdido por knockout. Las dos derrotas que tenía en su palmarés eran ante Spinn y por puntos. Por cierto, la primera de ellas bastante discutida. Estamos viendo cómo ahí Larry Holmes trata, lógicamente, de sujetar a Mike Tyson. Mike Tyson no tiene la técnica, los conocimientos de Larry Holmes, pero desde luego es un auténtico huracán. Observen cómo saca las manos, con qué fuerza. Cuando ha finalizado el segundo round, se marcha enfadado a su esquina. Mike Tyson, atendido cariñosamente por Rooney. Por cierto, este Rooney fue un magnífico peso welter, que llegó incluso a disputar la corona mundial. Y posiblemente, junto a Teddy Atlas, pues sean los dos mejores entrenadores blancos que hay en este momento. Dos entrenadores que conocen perfectamente toda la ciencia del boxeo. Mike Tyson es un hombre difícil de controlar desde la esquina. Las enseñanzas que en su día le enseñara Cass Damato las lleva al pie de la letra. Por tanto, en la esquina lo que hay que darle es un poco de confianza, más que otra cosa. Hemos visto fugazmente el rostro de Larry Holmes, bastante tumefacto. Vamos a entrar en el tercer asalto, campeonato del mundo, pactado a 12. En juego la corona mundial de los grandes pesos. Estamos viendo a nuestro protagonista, a Larry Holmes, un extraordinario boxeador, un extraordinario pugilista, desde la desaparición de Cassius Clay y hasta la aparición de Mike Tyson, el mejor peso pesado que existió, aunque hay que recordar que era el campeón del consejo durante muchos años, desde el 78 hasta el 83. Posteriormente dejó el título del consejo, precisamente por no permitirle hacer una defensa con Mervis Frazier. Se pasó a la Federación Internacional, donde fue también un campeón invicto, invicto hasta que Michael Spinn le derrotara, pero quizá en su contra haya que decir que no fue nunca un campeón del mundo unificado. Esta noche intentaba conseguirlo frente a Mike Tyson. Estamos en el tercer round y estamos viendo a Larry Holmes, como hemos comentado anteriormente, no con la velocidad de antaño, pero sí con una buena preparación física. Hay que recordar que había permanecido mucho tiempo retirado, casi 17 meses, y aunque en los tres últimos se había preparado intensamente, podía notar a lo largo de la pelea quizá la falta de ring. Eso es fundamental para un pugilista, cuando el árbitro Joey Cortés tiene que trabajar poco, la pelea está siendo muy limpia hasta el momento, y seguimos viendo como Tyson intenta entrar en la cerrada guardia de Larry Holmes. Hay una diferencia importantísima de estatura y de envergadura, 1'90 mide Larry Holmes por 1'80 de Mike Tyson, de ahí que a veces incluso da la impresión que tiene casi casi hasta que saltar para golpear el rostro de Larry Holmes. Ahí sujeta, traba el brazo izquierdo, ahí es un maestro Larry Holmes. Mike Tyson no tendría que entrar en ese juego, es un juego de desgaste, donde siempre va a llevar la mejor parte el veterano, el experto Holmes. Ahí trata de sorprender con esos uppers de derecha, esos ganchos al pecho de Mike Tyson. Mike Tyson que nació en Caskill, en Nueva York, en Brooklyn, el 30 de junio del 66. Le indican en la esquina a Mike Tyson que mueva un poco más el tronco, que intente acortar distancias, que entre ahí en esa corta, mientras que a Larry Holmes le dicen precisamente todo lo contrario, que no se quede, que se mueva. El árbitro Joey Cortés tiene que separar a los púgiles cuando entran en Klinsch. Ahí ha llegado con una buena mano que ha sentido Larry Holmes. Afortunadamente para él, la campana ha sonado y le permite volver tranquilamente a su esquina. Ha sido un asalto en cualquier caso tranquilo, de receso. Parece tranquilo el viejo campeón, Larry Holmes. Realmente no ha recibido demasiado castigo. Ok, ok, le pregunto si está bien. Dice que sí, recibe ánimos. Y vemos repetidos los momentos estelares de este tercer round. Tremenda derecha que si llega a llegar a Larry Holmes lo funde totalmente. Ya han visto ustedes banderillas en la nariz de Mike Tyson tiene una pequeña hemorragia nasal. Cuando comienza el cuarto round ha recibido las indicaciones Mike Tyson con mucha atención. Vamos a ver, ahora parece que sale que ya con más movilidad. Larry Holmes trata de recordarnos al grandísimo campeón que fue hace unos años. Se mueve como lo hiciera el magnífico Ali Cassius Clay. Se marcha perfectamente. Empieza a coger confianza el viejo campeón y está dando la impresión de que no es tan fiero el león como lo pintan y de ahí que no le importe moverse. Le vemos más tranquilo. Vamos a ver, podemos entrar en una fase muy bonita de combate. Vemos a Mike Tyson con mayor movilidad y a Larry Holmes pues ya le ven perfectamente trabando. Ahí se ha llevado una izquierda tremenda por parte de Mike Tyson. Un croche abierto que ha explosionado en la mandíbula de Larry Holmes. Muy tranquilo. Larry Holmes quizá debería intentar mantener a distancia al huracán de Brooklyn. No obstante, entran en Cleans, la sujeta. Joey Cortés dice que al centro otra vez. Vamos a ver. Empieza a pegar en la zona de la cintura, en la zona de flotación. Mike Tyson. ¡Qué derecha! ¡Madre mía! ¡Tremenda! Esa derecha ha sido una auténtica bomba, un bombazo. Ha caído fulminado Larry Holmes como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Observe en sus ojos. Está a caos de pie. Dice que sí, que puede continuar. Yo creo, Cortés, que te está engañando. Vamos a ver si Tyson consigue rematar la faena. Golpes durísimos con las dos manos. Larry Holmes está cao de pie. No sabe ni dónde se encuentra. Observe, se tiene que agarrar a la cuerda. Joey Cortés le permite continuar. Creemos que es innecesario. Está a punto de conseguir una victoria por knockout. Mike Tyson ha sorprendido a Larry Holmes cuando más confiado estaba. Durísimos los impactos de Mike Tyson y seguro que ahora no va a perder su oportunidad. Ha intentado ahí jugársela él también cuando ha tenido un momento de consciencia pero realmente está knockout en pie. Ahora busca el golpe definitivo. No se precipita. Observen qué inteligente, qué frío. Mike Tyson ha llegado nuevamente con esa derecha abierta. Se resiste el viejo campeón a perder por knockout. No lo ha hecho nunca y no quiere ser la primera vez. Intenta incluso salir desde las cuerdas pero no es posible. esa derecha tremenda durísima a la mandíbula de Larry Holmes y Joey Cortés el árbitro muy preocupado ha llamado rápidamente al médico. Creemos Joey Cortés que tenía que haber parado un poquito antes el combate. Estaba knockout en pie aunque hay que reconocer que a Larry Holmes a veces daba la impresión de que le volvía un tanto la conciencia e intentaba él también impactar alguna mano. este es el orgullo del viejo campeón que no quiere perder y mucho menos por knockout. Observen el estado tan lamentable en que quedó el excampeón mundial de los grandes pesos afortunadamente se recuperó sin más dificultades pero desde luego que en un momento determinado nos ha hecho temer por su integridad física. Vencedor por Coutendi con el cuarto round Mike Tyson. Mike Tyson sensacional sensacional Mike Tyson observen esa derecha como ha explosionado la altura de la sien ha sido exactamente vamos a ver otra nueva toma observen ustedes y no le coge desprevenido le mete ahí la derecha con una dureza increíble este tremendo pegador que es Mike Tyson esta nueva toma cenital además le pega con todo le pega con el puño y posteriormente con el antebrazo esto es boceo americano de eso no cabe duda ahí entran trataba de sujetarse Larry Holmes con mucho oficio incluso tira tímidamente ese gancho de derecha a ver si hay suerte ahí entraban durísimamente en clinch inapelable la victoria de Mike Tyson y Larry Holmes a dormir por la cuenta de 10 y a todos nos dio un gran susto afortunadamente para él y para el espectáculo Larry Holmes continuó su brillante carrera aunque los mejores años ya habían pasado para el viejo campeón otra nueva repetición la verdad es que esta es la diferencia entre un hombre casi cuarentón 38 años y un jovencito de 20 21 Mike Tyson el realizador goza ofreciéndonos estas magníficas repeticiones donde podemos apreciar perfectamente la dureza de los golpes del joven campeón Tyson y como el viejo ex campeón Larry Holmes se niega a perder por no cara Larry Holmes un gran campeón tras su derrota ante Tyson Holmes se retiró nuevamente sin embargo tres años después volvió al ring enfrentándose sin éxito por el título mundial de los pesos pesados ante Ivander Holyfield en el 92 y ante Oliver McCall en el 95 en la actualidad y a sus 47 años Larry Holmes sigue siendo un nombre habitual en el mundillo pugilístico de los Estados Unidos y a sus 5 y a sus 6 y a sus 5 y a sus 5 Gracias.